Me pongo, me pongo, me pongo Me pongo a morir, morir Me pongo, me pongo, me pongo Me pongo a morir, morir Me pongo Me llamo Diego Y me gusta sonreír Hola, soy Alice Yo te quiero divertir Yo soy Mariana Y tu madre ya quiero ser Así cantando Nos vamos a entretener Yo soy Paulina Siempre es todo mi lugar Mi nombre es feliz Buena onda el río Y yo soy Sasha Y yo no sabré querer También bailando Nos queremos con placer Somos amigos, ustedes Amigos, amigos de verdad Porque entre amigos, ustedes Amigos, no vamos a cambiar Somos amigos, ustedes Amigos, amigos de verdad Por siempre amigos, ustedes Amigos, no vamos a cambiar Nos gustaría Brindarles el corazón Vivir la vida De emoción en emoción Solo nos resta Su atención agradecer Y prometerles Y prometerles Y prometerles Que nos vamos a querer Somos amigos, ustedes Amigos, amigos de verdad Por siempre amigos, ustedes Amigos, no vamos a cambiar Somos amigos, ustedes Amigos, amigos de verdad Somos amigos, ustedes Amigos, amigos de verdad Somos amigos, ustedes Amigos, no vamos a cambiar Somos amigos, ustedes Somos amigos, ustedes Amigos, amigos de verdad Por siempre amigos, ustedes Amigos, no vamos a cambiar Amigos, no vamos a cambiar